Buenas tardes a todos. Seguimos aquí con nuestro ciclo de sesiones, el fin del mundo tal y como lo conocemos, entre interrogaciones. ¿Esto es el fin del mundo tal y como lo conocemos o no? Bueno, la respuesta por mi parte ya saben cuál es, pero hoy tenemos la suerte de estar aquí con nosotros y además de forma presencial, lo que es una suerte y un paso en la dirección correcta, todo lo que sea ir volviendo a la rutina, a Fernando Encinar, que es socio fundador y jefe de estudios del portal Idealista, que no necesita presentación porque seguro que muchos de los que nos están oyendo y de los que nos están viendo reciben todos los días unas cuantas notificaciones de las alertas que han dado de alta en la página web. Yo creo que, Fernando, que tiene el mejor pulso sobre lo que está pasando en el mercado inmobiliario español y yo creo que, bueno, lo que está pasando en el mercado inmobiliario es una buena respuesta a esa pregunta que, bueno, cada semana que pasa parece que está más claro, pero cuando empezamos este ciclo de conferencias, pues no lo estaba tanto. Fernando, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por estar aquí presencialmente. Gracias, muchas gracias. Y nada, pues como dicen los ingleses, the floor is yours, que cómo estáis viendo las cosas desde Idealista, ¿no? Porque yo creo que esta crisis se caracteriza por muchas cosas, muchas cosas, ¿no? Ha sido una crisis tremendamente emotiva, o sea, todas las crisis hay siempre una emocionalidad muy grande, pero en esta, si acaso, la emocionalidad ha sido todavía mayor por las circunstancias concretas que han motivado esta crisis. Luego, bueno, yo creo que las cosas van tremendamente rápido, el punto de partida era completamente distinto. Entonces, bueno, ¿cómo lo estáis viendo? O sea, ¿cómo lo estás viendo tú? Bueno, primero, gracias, Oserra, por invitarme, gracias a los que están aquí presencial y a los que nos están viendo desde casa, desde el trabajo, que es la nueva normalidad, el que nos hemos acostumbrado a relacionarnos durante todo este confinamiento de una manera mucho más virtual. Hemos descubierto las mascotas, los niños, las casas de todos nuestros compañeros de trabajo y de mucha gente, pero yo creo que parte de esa normalidad es recuperar la calle, ¿no? Y empezar a perder el miedo. Nosotros lo que vimos es, por resumirlo rápidamente, a partir del estado de alarma, a partir del 12-13 de marzo, bueno, pues hay una caída muy relevante del tráfico, básicamente la segunda lincena de marzo, todos nos confinamos en casa y, bueno, nos dedicamos a llenar la despensa, a cumplir papel higiénico, habilitar la cocina, un dormitorio, el salón como un puesto de trabajo y, a partir de abril, ya empezamos a recuperar el tráfico y durante mayo y prácticamente todo mayo, lo que notamos es que había una recuperación muy rápida y muy aguda del tráfico, hasta el punto que hemos tenido, pues, todo mayo y prácticamente lo que llevamos de junio con un récord histórico de tráfico, es decir, ha habido una vuelta muy fuerte de los usuarios que están buscando vivienda para comprar, para alquilar y, además, es un fenómeno que se da en los tres países. Nosotros, como sabéis, tenemos España, Italia y Portugal, somos el portal líder ya en los tres países y es un fenómeno que se ha producido de manera muy paralela en los tres, en España, en Italia y en Portugal, o sea, una vuelta ni siquiera a la normalidad, porque ahora mismo estamos con unos porcentajes de tráfico comparado con años pasados por estas fechas, mucho mayor. O sea, estaríamos en niveles de primeros de año, que para nosotros primeros de año y septiembre son dos periodos muy fuertes, básicamente porque es cuando la gente vuelve de vacaciones, vuelves de Navidad o vuelves de las vacaciones de verano y piensas, bueno, me apunto a un gimnasio, me pongo a aprender inglés, me divorcio y busco una casa, ¿no? Yo me estoy viendo la pantalla y me tengo que apuntar a un gimnasio urgentemente. Yo prefiero ni… Pero me sorprende un poco que en un tema que es una decisión tan meditada como el cambio de casa se haya producido tan rápido, porque lógicamente el otro día estuvo por aquí José Sevilla, consejero delegado de Bankia, y nos hablaba ya que hace dos semanas, en la primera semana de junio, el consumo de tarjetas de crédito estaba mes sobre mes, o sea, sobre junio del año pasado, por encima de junio del año pasado. Entonces, bueno, eso es un indicador muy bueno, un indicador muy positivo, que lógicamente indica que esta crisis es completamente distinta de la anterior, pero lo que sorprende es que esta recuperación en el tema del hogar o de la vivienda, que es una inversión en principio como más meditada, ¿no?, que cuesta más tomar esa decisión. Bueno, es que hemos tenido mucho tiempo para meditar, es que desde el 13 de marzo hasta prácticamente el 13 en Madrid, en los grandes capitales, hasta el 13 de junio, otra cosa no, pero tiempo para meditar y para pensar, hemos tenido más que de sobra, y lo que hemos descubierto es que la casa, mucha gente ha descubierto que la casa en la que vive no le gusta, sobre todo en alquiler. Hemos estado confinados durante tres meses en viviendas, que en muchos casos eran viviendas pequeñas, que hacíamos tanta vida social que, bueno, pues 25, 30, 40 metros, quizás en un primer interior, en un interior, bueno, pues en una vivienda que ahora mismo ya, si efectivamente hubiera un rebrote, hubiera un segundo confinamiento, mucha gente que no quiere que le vuelva a pasar. Entonces, lo que hemos visto es que ha habido una salida muy fuerte de búsqueda de alquiler, también ha habido un aumento de la oferta muy relevante. Antes del confinamiento, por dar datos, por ejemplo, de Madrid Capital, que es un gran mercado de alquiler, estábamos en torno a 12.000 viviendas, 12.000, 12.500 viviendas en alquiler. Durante el confinamiento, estas viviendas no se pueden visitar, no puede cerrar operaciones, y entonces salimos del confinamiento con más de 20.000 viviendas en alquiler en Madrid Capital. El dato también puede ser muy parecido en el resto de Capital, o de Mercados, porque a las viviendas que había, han venido acumulándose viviendas que han salido al mercado, que venían en algunos barrios de alquiler vacacional, es decir, viviendas que han estado alquiladas de manera turística, que han migrado, digamos, que han migrado derbi en vía idealista, y que van a estar ya en alquiler permanente, pero también viviendas que estaban vacías, y que el propietario, pues, le aprieta el zapato, quiere sacar algo de rentabilidad, algo de liquidez, o viviendas que ya proceden, lamentablemente, de las primeras herencias, que, de aquí a final de año, yo creo que va a ser una parte muy relevante de la oferta. Lamentablemente, ha habido mucha gente que ha fallecido, y que en las testamentarías habrá viviendas, que además son las que se pueden negociar mejor, porque los herederos, muchos de ellos dirán, mira, si tengo una oferta, la tomo y cierro la operación, y también divorcios de separaciones durante el confinamiento, lamentablemente ha ido también muchas parejas que han descubierto, pues, que ni siquiera en esa casa quieren compartirla, y entonces, yo creo que aquí a final de año, vamos a ver cómo la oferta crece de manera recurrente, que eso puede hacer que los precios en grandes mercados, bueno, pues, tiendan a estabilizarse, yo de momento no veo grandes ajustes a la baja. Estoy leyendo porcentajes, un poco previsiones, que yo hoy por hoy no tengo nada en la mano, que me haga pensar que se van a producir esos ajustes tan severos en venta y en alquiler. Bueno, yo creo que lo que está pasando ahí es que el ejercicio habitual de los que nos dedicamos a esto, y por eso yo creo que la siguiente pregunta va a ir por ahí, es, bueno, tendemos a extrapolar el pasado para tratar de inferir el futuro, y, bueno, pues, el pasado más reciente es la crisis del 2008, 2008 al 2013, fue una gran crisis, que se juntó, bueno, la crisis financiera con la crisis del euro, y España fue, pues, indiscutible protagonista de ambas, y ahí pasó lo que pasó con el sector inmobiliario, luego tardamos en recuperar, pues, otros prácticamente cinco años, era punto a punto, prácticamente fueron diez años, y yo creo que la gran diferencia, o una de las grandes diferencias, es el punto de partida, ¿no? El punto de partida no tiene nada que ver con cómo estaban las cosas a finales de febrero, con cómo estaban las cosas a finales del año 2007, o principios del 2008, ¿no? Es un punto de partida que, desde luego, en el sector inmobiliario, pues, no tiene nada que ver, ¿no? Yo creo que es el ejercicio que se está haciendo, y coincido contigo, pero yo creo que este ejercicio de comparar la crisis que viene con la última crisis, con la de 2008, 2013, yo creo que no tiene nada que ver, ni los precedentes, ni cómo se está reaccionando. Yo la vinculo más con la que era las Torres Gemelas, en 2001, y lo que vino después, que parecía que nadie iba a volar, y 2003, 2004, fueron años de récord de vuelos, fue cuando hubo una expansión y una apuesta económica y financiera en Estados Unidos, que lo que provocó fue la siguiente burbuja. Pero yo creo que ni el desempleo, ni el sistema financiero, ni el mercado laboral, ni el turismo, está en estos momentos comparados con 2008, 2013. Por ejemplo, en 2008, teníamos el sistema financiero, con las cajas de ahorros quebradas, con una exposición de deuda inmobiliaria tremenda, con un desempleo que se fue al 25%, con unos poderes públicos y unos poderes financieros que tardaron dos años en reaccionar. O sea, si la crisis empieza en 2008, hasta mayo de 2010, Zapatero no hace el famoso discurso en el Congreso de... Bueno, Zapatero. Anunciando las medidas, claro, cuando le llamaron al orden. Y el famoso discurso, ¿no? De dar y dar lo que sea necesario, el discurso de las once palabras, yo creo que tardaron mucho en reaccionar. Hoy no tiene absolutamente nada que ver ni la respuesta de los mercados, ni la respuesta de los supervisores, ni incluso la respuesta política. Yo creo que nos puede sorprender para bien la salida de... El sector en concreto, además, el sector en concreto, en el año 2007, pues se construían vivienda nueva, vivienda nueva, se construían y vendían cerca de 700.000 casas, que era una locura. El nivel de precios era otro completamente distinto. Yo creo que, bueno, el año pasado, pues se debieron entregar viviendas nuevas, 60.000, 70.000 casas, no se entregaron más. Luego, la segunda mano, pues es una parte importante del mercado, pero básicamente porque no hay oferta de vivienda nueva, ¿no? Coge al sector. Y el nivel de precios es otro también, ¿no? Si queremos comparar, pues hagámoslo. Vivienda que se construía en 2006-2007, llegábamos a casi un millón de viviendas. Se construían más viviendas en España en un año que en Francia, Alemania, Italia y Reunido juntas. Bueno, pues ahora yo creo que no llegamos ni a 100.000 unidades en 2019. En temas de hipotecas, se concedían más hipotecas de casas que se vendían. Ahora estamos como a un 90% de las hipotecas que se concedían hace 2008. En operaciones sin compra o venta, también estamos a unos niveles siderales. O sea, que al sector no le pilla ni de lejos en la misma situación, ni por envergadura de las operaciones, ni de las cifras, ni de la exposición financiera. O sea, esto no es una crisis sistémica que estén en riesgo los bancos. O sea, no hay... No se ha destruido ninguna fábrica. Es decir, las infraestructuras están, las máquinas están y las personas que saben manejar esas máquinas, el talento continúa. Entonces, yo creo que compararlo con la crisis anterior, pues nos va a hacer perder lo que va a ser la recuperación. Y bueno, eso que cuando tú y yo hablábamos en el peor momento de la crisis era el análisis que hacíamos, pero hoy ya lo estamos contrastando en datos, que no solamente los datos que estáis viendo vosotros en Idealista, sino los datos que estamos viendo en todas partes. Hoy, por ejemplo, ha salido el dato de venta de viviendas de segunda mano en Estados Unidos y frente al crecimiento que se esperaba del más 20%, ha sido más 40%. Ha sido absolutamente extraordinario la velocidad a la que se está recuperando el mercado, que lo que pone negro sobre blanco es que esta crisis es totalmente distinta. Entonces, de eso que estáis viendo vosotros, que me contabas antes de empezar, que hoy, junio sobre junio, estáis un 60% por encima de tráfico que el año pasado, ¿cuánto se está plasmando ya en operaciones, todo ese tráfico? Lo que estamos viendo es que hay mucho interés, pero por varios motivos. Por ejemplo, cuando ha habido la moratoria del alquiler, que había la moratoria de pago de hipoteca, también se ha hecho con la moratoria del alquiler, el gobierno estableció que si tenías una, dos o tres viviendas, cobrabas el 100%, es decir, el inquilino no tenía ningún beneficio para ni la moratoria de cuatro meses, ni el descuento del 50% para grandes tenedores, que son los que tienen diez viviendas o más. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que hay mucho inversor que ha dicho, oye, pues entonces lo que tengo que tener es una, dos y tres viviendas, porque si con un vicepresidente como Iglesias, digamos que se protegen esas tres primeras viviendas, pues lo que ha habido es una salida de inversores a primeros de junio que ha hecho que, a mí, hasta a mí me ha sorprendido, operaciones que he pensado que se podía negociar cierto precio a la baja, pues el descuento ha sido puntual, porque por una misma vivienda en Madrid Capital había siete inversores. Entonces, claro, era una vivienda que pasó de 118 mil euros y se cerró en 115 porque no había capacidad de negociar más porque había mucho inversor. Y esto está pasando, se está viendo mucho pequeño y mediano inversor que ha dicho, oye, para tener el dinero en el banco, pues lo que hago es sabiendo que tres viviendas están protegidas, voy a salir a comprar esas tres viviendas. Por el lado del alquiler, esas viviendas que luego acaban en el mercado del alquiler, en el pueblo de los escenarios, si tienes más de 10 viviendas, tienes una moratoria de cuatro meses. Y yo creo que otro dato que estamos conociendo poco es la cantidad de ERTE que se están cerrando de manera preventiva. Hay muchos que se están hablando de que se van a ir a septiembre, pero hay muchas empresas que tenían ERTE hasta agosto, septiembre, octubre, que los están cerrando en junio y julio porque la actividad económica ya no les permite mantener los ERTE abiertos porque necesitan la recuperación de todas esas personas al 100% dentro de las compañías. Entonces, dentro del sector lo que vemos es que hay mucho movimiento, digamos que hay una primera oleada de inversores, pero ya está habiendo, por ejemplo, en Idealista Hipotecas estamos empezando a tener crecimientos muy fuertes de solicitudes de hipoteca y de gente que tenía algunos ahorros y he dicho oye, este es el momento. Yo creo que el confinamiento ha acelerado muchas decisiones y ha hecho madurar muchas decisiones que se venían arrastrando en los últimos meses de compra y de alquiler. Si a esto se le une yo creo determinados incentivos que parece que estamos viendo en el mercado que se están madurando, lo que proponía Ana Patria G. Botín y el del Santander de aplicar en España en el programa inglés del Head to Buy de dar esa ayuda a los compradores de vivienda pues puede ser un incentivo bastante relevante porque al final hay miles de personas que pagan una cuota de alquiler que si pudieran aspirar a una hipoteca pagarían menos de hipoteca que de alquiler. Lo que pasa es que les falta esa ayuda para acceder a la hipoteca. Yo creo que ese es un punto importante o sea, yo creo que lo estamos viendo a todos los niveles de la administración, yo creo que esta crisis también ha hecho la velocidad y la virulencia de la crisis ha hecho que las administraciones en sus distintos niveles como decía José Mújica el presidente uruguayo que era un rojo de salón espectacular que al final de su mandato le preguntaban con mucha mala intención un periodista en el país hace unos años que porque no había hecho nada de lo que llevaba en el programa y a mí me encantó la respuesta es que me topé con la realidad pero yo creo que esto ha llevado a que muchos se topen con la realidad porque una cosa era el ruido y otra cosa han sido las nueces que bueno pues hablabas tú de ese anuncio que hacía Ana Patricia Botín en que a mí también me sorprendió la primera respuesta de medidas económicas hablará de eso la presidenta del Banco Santander pero hoy Ayuso en la presentación del programa esta mañana del pacto regional por la vivienda pues también hablaba hablaba precisamente de eso no solamente de colaboración pública-privada sacando suelo público para aumentar la oferta porque lógicamente si aumentar la oferta es la manera de contener los precios no con otras medidas disparatadas que sí bueno se han visto en otros sitios con escaso recorrido pero también a nivel regional se estaba planteando ese esquema de avales para dar o propiciar la entrada en el mercado pues a mucho comprador joven que probablemente estén aquí mirándonos o estarán sus padres porque también los padres estarán deseando que los compradores jóvenes salgan de casa en algún momento que los dejen vivir pero que bueno que permita que ese 20% que no tienes para poner de señal pues y ahí yo creo que va a ser fascinante es verdad que es un programa que yo creo que al final la comunidad de Madrid se va a acabar aplicando y yo creo que va a ser fascinante ver cómo en los próximos tres años cómo evoluciona Madrid que está haciendo una apuesta de colaboración público-privada muy fuerte que hay por parte del ayuntamiento y por parte de la comunidad digamos una vocación decidida de colaboración con el sector privado y cómo y qué va a pasar en Cataluña porque la Generalitat va justo en dirección contraria el ayuntamiento de Barcelona va justo en dirección contraria entonces yo creo que va a ser un experimento interesante dentro de tres o cuatro años ver cuál es de los dos caminos cuál es el que beneficia más a la ciudadanía que al final es tiene poca duda me parece a mí yo la verdad es que tengo poca duda yo creo que y de hecho los datos que tenemos es que lo abanan la Generalitat el ayuntamiento de Barcelona hace un año aprobó un decreto en el que el 30% de las viviendas que se construyeran en la capital catalana tenían que dedicarse a vivienda social y lo que ha hecho es paralizar la construcción de vivienda si tú paralizas la construcción de vivienda y sigues recibiendo población migrantes que llegan a vivir a Barcelona pues es que va a ser imposible que los precios se contengan y entonces va a ser un círculo vicioso en el que cuanto más impides que el mercado actúe de manera de manera sana más se cumplen todas tus pesadillas y esto se ha trasladado a la Generalitat la Generalitat en Navidad desaprobó una cosa muy parecida que es que en toda Cataluña el 40% de las promociones se tienen que destinar a la vivienda pública y entonces yo creo que nos vamos a encontrar con eso con cómo se aplican de manera radicalmente distinta soluciones y filosofías completamente diferentes y ver qué es lo que pasa yo creo que Madrid con el programa que está anunciando la Presidenta Ayuso con una una mesa de reconstrucción que hizo el Ayuntamiento de Madrid durante el confinamiento en la que yo tuve el orgullo de participar se creó un comité de expertos de un plan de medidas para incentivar a Madrid como capitalidad a nivel internacional como foco de atracción de inversión que es lo que cuáles son las medidas muy concretas para incentivar e impulsar Madrid como capital que estuvo desde la Presidenta del Colegio de Arquitectos Presidentes de Sociedades de Taxación Presidentes de Promotores que durante seis o ocho jornadas bueno estuvimos aplicando medidas pero muy concretas no discursos generalistas sino muy definidas y yo creo que salió una guía de prácticas que yo le decía al Conferral de Urbanismo probablemente esto lo copien otras comunidades porque es lo que hay que hacer para que hagas vivienda social para que hayas alquiler asequible para que haya oferta para que no se tensionen los precios y yo creo que ese es el camino y luego además hay que adelantar muchos impuestos o sea que si empiezas a construir desde el punto de vista económico es algo la construcción la construcción residencial es un sector que además de ser muy intensivo en empleo es un sector que adelanta mucho los impuestos para las comunidades además en el ámbito de comunidad autónoma que son las que recaudan ellos yo creo que seguimos bajo el fantasma de la burbuja anterior es decir de está pasando página yo creo que en cierta medida estas medidas que estamos pero seguimos pensando que construir viviendas especulaciones pelotazo es financiación irregular de partidos y en realidad lo que hay que hacer es construir vivienda donde sea necesaria hay una España vacía que probablemente con el confinamiento va a tender a vaciarse más porque va a haber gente que lamentablemente no va a tener empleo y va a buscar ese empleo en la España llena que se va a llenar más entonces no tiene sentido quizás hacer promociones y construir vivienda en esa España vacía que además tiene mucha oferta todavía de la burbuja anterior pero cada día es más urgente y más necesario el dar una salida habitacional en ciudades y en mercados que están creciendo yo cuando se habla de la famosa burbuja del alquiler de la que bueno yo llevo muchos años negando la mayor cuando tú ves un mapa de España y tú ves cómo han sido los movimientos migratorios en los últimos cinco años y de dónde ha salido la gente y a dónde ha llegado y lo pones sobre un mapa de España con evolución de precio del alquiler es que es clarísimo Madrid, Barcelona, Costa Baleares y Canarias son territorios que han recibido población han crecido en población y por lo tanto han crecido en precio del alquiler porque en esos mismos años prácticamente no se ha construido nada entonces tienes más población que va a ocupar y tienes las mismas unidades habitacionales entonces al final el precio se te dispara y siguiendo siguiendo en eso cuánto crees que o crees que porque hemos visto estos últimos días que ha sido también terreno abonado para todo tipo de teorías conspiranoicas más que distópicas más que conspiranoicas las conspiranoicas en el plano de la política en los temas económicos son más distópicas donde yo creo que bueno pues mucho analista pues pretendía también pues traer a la realidad su planteamiento un poco un poco ideal entonces bueno dentro de eso pues una de las ideas que se ha barajado últimamente era que ese movimiento migratorio que es una evidencia que hemos visto estos últimos años como consecuencia de que vas a poder trabajar o teletrabajar en sitios distintos pues a lo mejor a lo mejor se truncaba ¿cuál es tu opinión en eso? Pues yo era y lo hemos hablado yo era muy partidario de lo que podía suponer el teletrabajo a nivel residencial hasta la semana pasada todo va a depender de si se toma la semana pasada sí porque la semana pasada fue cuando la ministra de trabajo anunció cuáles eran los planes del decreto de regulación del teletrabajo entonces si y era como bueno pues la empresa va a tener que poner todos los todos los instrumentos y herramientas que lo veo lógico pero va a tener que asumir todos los gastos directos e indirectos que produzca el teletrabajo claro eso cuando lo aterrizas y el diablo está en los detalles cuando lo aterrizas es las empresas yo como empresario vamos a tener que pagar la luz y la calefacción de las personas que hagan teletrabajo ¿y cómo lo paga? si yo tengo un programador que está en un piso compartido con otros tres que pagó una tercera parte y que le voy a pedir que me mande las facturas de la luz o sea yo creo que si eso se 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 acerva mucho y se complica mucho va a ser más fácil decir mira pues todos a la oficina otra vez ¿no? que algún banco ya lo ha hecho algún banco ha dicho oye en vez de irnos a septiembre recuperamos y que todo el mundo vuelva a la oficina yo creo que el teletrabajo puede ser un impulso muy fuerte para recuperar determinadas áreas rurales puede ayudar a la conciliación es decir hay muchas cosas positivas pero hay que dejar que fluya o sea tiene que ser yo creo que algo mucho más líquido que como lo quieras regular mucho al final este es más fácil y dice mira esto es muy complicado déjalo y volvemos a tener otra vez el metro y las cercanías llenas porque todo el mundo tiene que entrar a las medidas y bueno yo creo que ahí además vamos a ver cuánto de verdad cambia la realidad ¿no? el otro día Eugenio Marín que es un filósofo muy amigo de esta casa tuvo aquí un diálogo muy interesante con Santiago Satruste que es nuestro presidente y a mí me encantó bueno dijo muchas cosas muy interesantes pero me encantó una de sus observaciones que dijo que no va a ser tanto como cuánto cambia la realidad sino los ojos con la que la miramos ¿no? entonces bueno yo creo que esos planteamientos maximalistas de teletrabajo tal bueno pues de la presidenta de banco que hablas que haya tenido lecturas de caída de productividad enormes que no le ha hecho ninguna gracia lo del teletrabajo entonces bueno yo creo que sí que es una cosa que ha funcionado en una circunstancia excepcional pero que no sé cuánto es extrapolable a futuro ¿no? también el tema hacías tu referencia que eso ya tiene más que ver con la vivienda ¿no? los alquileres vacacionales el tema de alquiler vacacional que ha caído mucho lógicamente si no hay posibilidad de que nadie venga pues ha habido ahí un cambio pero yo creo que sí tiene una parte estructural ¿no? si hay algo estructural en los Airbnb y todas estas cosas bueno el alquiler vacacional es que es un fenómeno que en realidad empieza a partir de 2013 o 2014 es decir cuando ya empieza a ver si lo llevamos si lo utilizamos en ejemplos el primero que llegó y compró una vivienda en Lavapiés y la reformó y la puso en el alquiler vacacional se hizo de oro los 10 amigos que hicieron lo mismo pues ganaron mucho dinero pero ahora cada uno que entra compra una vivienda en Lavapiés y la reforma la saca al mercado de alquiler vacacional hace que todos acaben ganando cada vez un poquito menos porque el que saca la vivienda nueva la pone más barata para tener reviews para empezar a tener tráfico y hace que la competencia en precio al final bajan todos la rentabilidad y también ha habido los años suficientes para que muchos particulares que estuvieron dos o tres años con alquiler vacacional al final del año han echado cuenta y han dicho si no lo gestiono yo tengo que pagar un 25 o un 30% de gestión más los suministros que cuando llevas un año o dos años con una vivienda de alquiler vacacional por ejemplo en Barcelona o en Madrid descubres que las facturas de la luz son monstruosas porque el turista llega el 1 de mayo entiende el aire acondicionado y lo apaga el turista que se va el 31 de octubre y tiene 6 meses de aire acondicionado que chupa para las facturas de luz que no pensabas que existieran y luego cuando llega el IRPF descubres que son plusbelés que tienes que pagarlas y cuando echas la suma al final te das cuenta que es lo mío por lo servido que no te interesa y hay mucho movimiento de gente que ha estado uno, dos, tres años con una vivienda vacacional y he dicho es que no me salen las cosas voy a llevar un día a comer un domingo con mi suegra para que le hables de la rentabilidad real de la inversión inmobiliaria porque ella sigue pensando que me compre un pisito en Maldonado esquina Claudio Cuello y lo pongo en rentabilidad y le voy a sacar sin que todo el mundo tiene ese 5% en la cabeza y yo creo que haciéndose los números bien los 5% los 6% se están dando y se están dando pero en distritos de la periferia se están dando entre la M30 y la M40 ahí sí se pueden dar sus rentabilidades en Maldonado esquina a Juan Bravo yo creo que tiendes más a cero o a menos o a un rendimiento negativo pero es verdad que el alquiler vacacional o el confinamiento lo que ha hecho es mucha gente se ha dado cuenta de mira me sale casi lo comido por lo servido lo pongo en alquiler permanente y me olvido y ese efecto de viviendas que pasan que migran de Airbnb a idealista yo creo que no va a tener un retorno tan fácil hombre habrá yo estoy convencido que vamos a recuperar el turismo más pronto de lo que pensamos he visto un dato he visto un dato perdón que te interrumpa he visto un dato que salía en la BBC que desde que anunciaron los ingleses que no iban a imponer cuarentenas recíprocas ha subido un 50% las reservas que han sido los últimos 5 días por turooperadores para visitar fundamentalmente España que es el país claro te ponen han suscrito convenios con Grecia pero país que tenga capacidad para recibir el volumen de turistas que vienen de Reino Unido pues es España pues han subido un 50% en cosa de 4 días es otro de los factores diferenciales de esta crisis claro que es la velocidad a la que van las cosas que van rapidísimo yo creo que es día sobre día y por ejemplo en tema de internacionales nosotros lo hemos notado en tráfico internacional o sea el tráfico que ya era idealista tenemos la página en 14 idiomas entonces el tráfico que ha llegado a través de esos 14 idiomas buscando producto de compra de vivienda de vivienda vacacional de vivienda de segunda residencia en España y Portugal estamos muy por encima de los niveles del año pasado al final del confinamiento más o menos todos hemos estado confinados y hay mucho centro europeo que ha dicho oye si me toca estar confinado pues que me toque en Benalmádena o que me toque en Algarve pero que no me pille no sé en Frankfurt o en Hamburgo y está habiendo un repunte de interés de compra de vivienda por parte de compradores internacionales o por lo menos interés ¿qué porcentaje representan esos sobre el total? porque yo creo que esa salida o sea que España lo ideal sería que se convirtiese en California pero de momento somos la Florida de la Unión Europea ¿qué porcentaje compra pues varía mucho dependiendo de provincia pero por ejemplo en Alicante el 47% de las compraventas son de extranjeros 47 en Málaga estamos también en un 30 y tantos Madrid está en torno a un 10% que de esos extranjeros lo que para obtener bien el dato habría que sacar mucho wealth latinoamericano que compra aquí alrededor de las oficinas de Avante pero digamos el comprador típico de segunda residencia en los mercados de costa representaba pues si no la mitad muy por encima de un tercio y eso está está volviendo a generar interés está volviendo a haber un interés por parte de compradores centroeuropeos en España en España primero por las comunicaciones es verdad que tenemos ahora mismo unas comunicaciones que están casi paralizadas no hay ni de lejos el flujo aéreo que al que estamos acostumbrados que llegará pero al final España tiene unas infraestructuras de comunicaciones y sanitarias muy buenas si tú eres alemán y estás pensando en comprarse una residencia y dices oye pues en un sitio donde el confinamiento lo lleve bien y que si me pasa algo que tenga unas infraestructuras sanitarias que tenga que tenga cierta seguridad cierta garantía de que me van a tratar una de las típicas preguntas de estos diálogos es el de comprar o alquilar que hay que hacer comprar o alquilar porque estarán escuchando probablemente todos los la gente joven de Avante que son mucha y que están ahí que piensan que alquilar es tirar el dinero comprar bueno eso espero que los de aquí Avante saben perfectamente hacerse los números y no hay que explicárselo pero pues yo creo que tiene más que ser una decisión financiera tiene que ser una decisión vital yo creo que comprar una vivienda es un tema que tiene que ver con tu ciclo vital más que con tu ciclo financiero y si estás en un momento en el que todavía estás construyendo tu carrera es decir que estás por debajo de los 30 años pues alquilar sin duda yo he vivido 22 años de alquiler y eso me permitió cambiar de trabajo irme a vivir fuera de España volver o sea quieras que no comprar una vivienda tienes una hipoteca y es verdad que luego la puedes alquilar pero mentalmente yo creo que comprar una vivienda te ata y te impide dar saltos profesionales de una manera más ágil que el alquiler entonces yo creo que primero una respuesta fácil es alquilar y luego si encuentras una vivienda que te guste que sea una vivienda en la que quieras que vas a estar a gusto que sea más grande de lo que primero de lo que piensas porque al final acumulamos más cosas de las que queremos y que puedes pagar con el 30% de tus ingresos ese 80% de la hipoteca y tienes pareja y ya estás estable a nivel emocional y estable a nivel laboral o a nivel profesional pues siempre es una buena oportunidad sobre todo ahora que los bancos vuelven a dar una que los bancos vuelven a ser bastante flexibles a la hora de dar de dar hipotecas no estamos viendo los 100 y los 120% de la crisis de la burbuja anterior pero es verdad que los bancos ya no son los bancos de 2012 2013 que tenías una pareja de funcionarios y no les daban una hipoteca o sea ahora los bancos han vuelto a ser mucho más agresivos y por ejemplo ahora si eres médico o eres bombero tienes más posibilidades de que te den una hipoteca porque en esta crisis lo que se ha visto cuáles son las profesiones que realmente son prioritarias bueno yo creo que es una de las grandes diferencias cuando hacíamos el punto de las diferencias con respecto al 2008 yo creo que la situación del sistema financiero es una de las claves o sea en el año 2008 el 50% del sistema financiero estaba en manos de las cajas de ahorros que bueno no fueron los únicos responsables pero sí uno de los grandes responsables del burbujón que se montó en el sistema inmobiliario hoy los bancos que están prestando más pero claro tú estás haciendo la comparación con respecto a la travesía en el desierto que ha sido el crédito hipotecario en los años de desapalancamiento del sistema financiero prácticamente del 2008 al 2015 que los bancos lo único que hicieron fue reducir su balance y esta es otra de las grandes diferencias con respecto a la crisis actual hoy los bancos no se está produciendo un credit crunch o sea no se está produciendo una falta de liquidez en el sistema porque los bancos y todas las medidas que se están adoptando tanto desde el punto de vista de política monetaria como desde el punto de vista de política fiscal lo que están es orientadas a que la liquidez fluya y que el eventual problema de liquidez que desde luego muchas empresas y autónomos y personas físicas están teniendo están padeciendo no se conviertan en problema de solvencia y a eso sumarlo toda la limpieza regulatoria porque de 2012 a 2015 vino la limpieza de los balances y luego vino todo el tema de las cláusulas de las diferentes demandas que ha habido que las cláusulas suelo las multidises etcétera que eso se ha limpiado y ya finalmente tenemos una hipotecaria que ha tardado dos años entonces si después de toda la limpieza de los balances y la limpieza digamos penal o judicial y la limpieza legislativa digamos que los bancos están ahora como en el mejor momento de los últimos no sé 15 años para dar hipotecas con cobertura jurídica con un entorno legislativo estable y conocido y un entorno legal y jurídico estable o sea que no se van a encontrar con sorpresas es que han tenido un periodo de primero el boom luego la limpieza de los balances luego toda la parte jurídica y la parte legislativa es que han tardado mucho tiempo en llegar a un punto de estabilidad y de seguridad jurídica con respecto como has dicho que sois líderes en Portugal España e Italia ¿qué diferencias ves entre los distintos mercados? ¿es verdad lo que ha pasado en Portugal? o la sensación que tenemos desde aquí de que Portugal ha dado un salto muy importante en los últimos 3-4 años hombre sin duda tú ves cualquier número y Portugal lo ha hecho muy bien muy muy bien es verdad que ha tenido un gobierno de izquierdas pero un gobierno de izquierdas que con intervención de la teórica lo que ha hecho es que le ha dado una patada hacia arriba a la economía y al país es un país que en estos momentos es mucho más atractivo para el inversor internacional porque le da mucha más cobertura jurídica más seguridad más estabilidad y es un país pues que tiene el tamaño que tiene y a nivel inmobiliario no tiene el desarrollo ni la infraestructura ni la industria que tiene España pero es un país de hecho muchos españoles se han ido a ir a Portugal tienes la Golden Visa tienes un tratamiento fiscal muy positivo y yo creo que es un país que todavía nos va a sorprender positivamente a diferencia de Italia por ejemplo que Italia pues en Italia yo siempre recomiendo ver la película El gato pardo porque ahí es donde veis lo que es Italia Italia no existe existen los italianos que es otra cosa y en Italia todo cambia para todo seguir igual y es un país en el que por ejemplo ajustes de precios es muy difícil que se produzcan la gente se amarra a su vivienda mucho más que por ejemplo los españoles y yo creo que va a haber más dolor y más sufrimiento en la economía italiana de lo que puede haber en la economía española Mirando para adelante ¿cuáles crees tú que van a ser las tendencias en el residencial las grandes líneas o las grandes tendencias que vamos a ver en el residencial español? Yo creo uno que vamos a valorar más el espacio por encima de la ubicación yo creo que va a haber una migración de personas del centro de la ciudad a la periferia buscando periferia entendiendo distritos por ejemplo en Madrid entre M30 M40 o incluso municipios cercanos buscando más espacio porque el teletrabajo de una u otra manera yo creo que ha venido para quedarse por el lado de las oficinas va a ser justo al contrario yo creo que va a haber muchas empresas que tenían grandes espacios porque tenían que tener un puesto de trabajo para todo el mundo que se han ido entre la M30 y la M40 que probablemente tengan un retorno a la ciudad porque puedes tener muchos empleados pero si digamos que tienes la mitad de puestos ya no necesitas tener grandes espacios terciarios fuera de la ciudad luego yo creo que el alquiler va a seguir siendo una tendencia y que probablemente esa famosa burbuja del alquiler la podemos dar por finiquitada sobre todo en aquellos mercados que de manera inteligente construyan viviendas a que en oferta haya planes de rehabilitación para recuperar buena parte de esas viviendas vacías se habla mucho de las casas vacías que en España hay 3.400.000 casas vacías pero claro es que están en mitad de la nada construidas antes de los años 60 donde nadie quiere vivir y si tú miras grandes mercados grandes capitales tienes mucha vivienda construida en los 60 en los 70 de origen donde ahora mismo son viviendas inhabitables pero que si tú favoreces la inversión privada son viviendas que las sacas de la bolsa de vivienda vacía y las recuperas y les das una segunda vida y son viviendas que pasan de ser inhabitables e inalquilables a ser habitables y alquilables pero eso lo tiene que hacer el sector privado que yo creo que es una de las apuestas por ejemplo en Andalucía y en Madrid y luego por supuesto el teletrabajo y yo creo que vamos a lograr más determinadas condiciones de la vivienda que hasta ahora no pensábamos y desde un punto de vista urbanístico o arquitectónico yo creo que vamos a ciudades donde se prime más la comunicación de 15 minutos es decir comunicación vía transporte público y quizás menos coche y donde los espacios se replanteen hablando con gente del Colegio de Arquitectos pues el teletrabajo nos va a hacer quizás replantearnos cómo tenemos distribuidas las casas y cuánto espacio tenemos dentro de las casas bueno ¿por qué tenemos los españoles este síndrome de Estocolmo tan enorme con el inmobiliario? porque si lo tuviéramos en el año 2006 2007 cuando sobre la hipótesis sobre la que se construyó toda la burbuja que era que el precio de las casas no bajaba bueno pues si cogías una serie larga pues más o menos podía ser así aunque la crisis del 90 también la crisis de los 90 también cayó algo cayó bastante el precio de la vivienda pero ¿por qué crees tú? porque a mí me encantó una respuesta que he dicho una vez que porque todos tenemos una suegra pero 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 no sé si sigues yo creo que con la crisis anterior se rompieron tres mantras que han sostenido el mercado de inmobiliario durante décadas primero que el precio de la vivienda nunca baja que nominalmente era verdad en la crisis de los 80 y en la crisis de los 90 el precio nominal de la vivienda no bajó pero vía inflación y vía negociaciones el precio entre el 92 y el 97 y va a caer un 30% pero claro tú en el 97 le puedes comprar la vivienda nominalmente por lo mismo que en el 92 ergo el precio no bajó en segundo lugar que el alquiler era tirada del dinero que hemos crecido con eso desde que éramos pequeños o sea yo lo que insiste mucho es que parte y que aquí me perdonen las espectadoras y las mujeres que nos vean pero parte de la burbuja fueron las madres que durante décadas te decían hijo tú cómprate una casa que alquiler es tirada del dinero entonces si desde que desayunas el colocado te están metiendo en la idea de comprar pues compra pero realmente vimos que el alquiler no era tirada del dinero también es verdad que es que en 1964 que se aprueba la ley de arrendamientos urbanos y llega la figura de lo que posteriormente se llamó renta antigua que seguro que te suena que es poner un control de precio del alquiler temporalmente eso hizo que existiera la figura de la renta antigua que destrozó que destrozó las viviendas destrozó los portales donde había esas viviendas y destrozó los barrios o sea no es casual que los barrios céntricos de las grandes ciudades en los 70 estuvieran tan deteriorados porque era la herencia de viviendas de renta antigua en la que los propietarios ya no invertían los inquilinos cada vez iban teniendo iban siendo de una calidad peor y eso fue pues por ejemplo si pensamos en Barcelona o pensamos en Madrid pues Barcelona y Tarrabal o Chueca Lavapiés Malasaña son herederos de esa renta antigua que es lo que ahora parece que quieren volver a imponer y el tercer mantra es yo no voy a vender por debajo de lo que pagué es decir yo no voy a perder dinero bueno pues la crisis hizo que el alquiler efectivamente se viera que no era tira el dinero que vendieron muchas familias por debajo de lo que pagaron por su vivienda y que el precio de la vivienda podía bajar que es lo que ocurre que ahora yo creo que tenemos más madurez financiera pero que al final la decisión de compra de una vivienda y echas bien los números pues sigue siendo una manera de ahorro entonces es verdad que no todo el mundo tiene la posibilidad de ser cliente de Avante o de o de todo el mundo puede ser cliente de Avante todo el mundo puede ser cliente de Avante le damos ese mensaje que antes de comprar una vivienda que pasen por Avante pero también que que se planteen el que el que comprar una vivienda puede ser una una manera de ahorro sobre todo si si ves que a futuro el tema de las funciones peligra y dices oye si tengo 70 años por lo menos que la casa donde viva que sea mía que no que no que no llegue a una edad en la que no tengo ni pensión ni tengo casa el tema de la gentrificación que has hecho pasado de pasada o sea que has tocado de pasada que es un tema muy polémico o sea sobre todo el que polemizáis sobre todo los hermanos en final que sois a todo esto a quien no le conozca que le sigan en Twitter a los dos hermanos a Jesús y a Fernando en final porque son unos polemistas tremendos y se lo van a pasar muy bien pero bueno tienes muchos haters y uno de ellos es como consecuencia de la gentrificación que yo creo que es falta de pedagogía al final yo creo que Twitter lo estoy dejando como el alcohol o las drogas porque al final yo de verdad que yo no quiero ser polémico lo que pasa es que bueno pues veo las cosas y doy mi punto de vista y yo creo que la gentrificación que está tan mal vista al final como ciudadanos deberíamos verla muy positiva gentrificar al final es una zona que es un agujero negro de determinados o sea determinados barrios en los que no entra nadie de repente los empiezas a recuperar para la ciudadanía y ahora nos parece normal ir y pasear ir a cenar ir a comprar en Chueca o en Malasaña o en Lavapiés por ejemplo en Madrid o en Barcelona pues el Raval o la Barceloneta la gentrificación lo que hace es eso recuperar agujeros negros y que lógicamente tiene la parte positiva o negativa de que influye en el precio del alquiler y al final los que más se quejan de la gentrificación son los gentrificadores es decir los que llegan a un barrio empiezan a alquilar y empiezan a comprar empiezan a regenerar ese barrio cambian un poco la fisonomía del barrio y luego claro luego son los que se quejan que llevan viviendo aquí toda la vida cuando llevan alquilados cuatro años y son los que le han dado la vuelta al barrio y al final yo creo que a todos nos apetece y nos gusta ahora ir por determinados barrios donde ustedes no entrábamos yo recomiendo creo que está en una de las de las plataformas digitales un reportaje sobre Malasaña que a mí impactó muchísimo que era el dueño de un local de Malasaña que decía Malasaña en los 80 era tres veces dura era dura 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 había pistolas había navajazos o sea era un barrio en el que nadie entraba y ahora es un barrio en el que por más oferta que saques al mercado tienes 10 veces más demanda Malasaña la única solución sería plantearnos hacer un Manhattan es decir que en vez de edificios de 5 plantas nos planteamos hacer edificios de 30 plantas y aún así yo creo que no daría salida a toda la demanda que tiene un barrio en el que hace 15 años no entraba nadie pero lo mismo puedes plantearte con Chota puedes plantearte con Lavapiés o por ejemplo ahora está empezando a pasar con Maguir Río o sea la nueva zona de gentrificación es todo todo lo que es Carabanchel General Ricardo Soporto la zona de Oporto y la zona de UGEL Metro UGEL Metro Porto son zonas en las que empiezan a darse signos de gentrificación empieza a haber barberías y ese es un síntoma claro de gentrificación porque bueno yo creo que no nos damos cuenta pero que los españoles el que tardemos a nuestro puesto de trabajo 20 minutos es algo que no se entiende puesto en perspectiva europea o el mundo anglosajón los commuting en Londres o Nueva York o en París o hora y media claro entonces que puedas ir en 15 minutos es una cosa de cultural pero que poco a poco lógicamente tendrá que ir cambiando yo soy crítico con el concepto de expulsión o sea en grandes mercados a una mudanza la llamamos expulsión me tengo que ir del entorno de Plaza España me tengo que ir a tres estaciones de metro y te expulsan de la ciudad yo creo que tendríamos que ser más prudentes con el lenguaje y ser conscientes que dentro de Madrid Capital Madrid Capital es muy grande dentro del M30 viven 800.000 personas de las 3,4 millones de personas y yo hay hay una publicidad que yo creo que cualquiera o muchos lo habéis visto yendo por la M30 M30 Dirección Sur hay vida más allá de la M30 que ha habido un momento que parecía que los que vivíamos fuera de la M30 pues éramos como madrileños de segundo yo creo que las campañas de publicidad de idealistas son por todos conocidas ahora lo de Palante Palante está muy bien y luego pues todos estos o los desayunos estos de las 3 de visiones que salga idealista la portada de todos los periódicos yo creo que sabéis utilizar muy bien esos recursos el Palante es que realmente queríamos ser participantes de oye esto ha pasado esto ha sido muy duro hablando con un amigo mío que perdió su padre que decía mira a mí este concepto de salimos todos juntos y me decía mira no mi padre es a muerte entonces había como un mensaje buenrollista o como de un poco sentimental que no encajaba mucho con nosotros pero yo creo que el Palante es como bueno mira no te queda otra entonces Palante has dado un mensaje bastante constructivo que se agradece porque aquí que siempre se prima yo no sé por qué se cree o está instalada la idea de que los pesimistas pues son más listos sencillamente son pesimistas no son ni más listos ni más tontos son sencillamente pesimistas un reloj parado da a ciertas dos veces al día da dos veces la hora sí eso es verdad yo creo que has dado un mensaje bastante constructivo en todo en general y yo creo que me quedo con la parte esa que yo lo estoy viendo en los otros indicadores económicos de actividad que estoy viendo que están sorprendiéndome incluso a mí yo creo que es una realidad pues a mí porque me incluyo en la parte de los observadores optimistas de la realidad que estamos está confirmando esa recuperación en nube clarísimamente o sea clarísimamente es como se está recuperando la economía pero 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 no te has mojado en algo que yo creo que prácticamente todos los que nos están escuchando incluso los inversores institucionales porque todo el mundo tiene siempre el rabillo del ojo puesto en un pisito en no sé dónde es que es lo que va a pasar con los precios porque los precios al final pues depende de si los que nos están viendo están en Madrid o en Ávila bueno en Ávila está claro que es un tema de Ávila y lo digo siempre pues el mercado de Ávila la España vacía va a tener o sea estaba saliendo de la crisis que había sido muy profunda y muy larga en esa España vacía y otra vez al hoyo pero yo creo que la España llena mercados como Valencia Málaga Madrid Barcelona Baleares Canarias determinadas capitales puede ser punto o sea podemos tener oscilaciones casi que sean parpadeos por encima del cero por debajo del cero durante el corto plazo pero yo sinceramente yo creo que en Madrid va a ser difícil ver grandes caídas de precio de alquiler grandes caídas de precio de venta el precio del alquiler en el segundo trimestre que es un dato que te voy adelantado ha subido en Madrid más por llegada de oferta nueva más que por por la vivienda es decir la vivienda que hay en Idealista no ha subido el precio pero ha llegado mucha más oferta que venía con precio un poquito más alto entonces ha habido un repunte al alza y yo veo difícil que vaya a haber los ajustes de la crisis pasada tanto en compraventa como en alquiler entonces por lo menos no tengo hoy a 29 de junio no tengo ni un dato que me haga pensar que vamos a ver grandes caídas de precio de venta ni grandes caídas de precio de alquiler que se puede negociar en los próximos 6 meses seguro el chollo todo el mundo me pregunta bueno y el chollo cuál va a ser el chollo el chollo va a ser piso de herencia que te lo gestiona una agencia inmobiliaria es decir hay una pregunta hay una pregunta pueden poner las preguntas por la web hay una pregunta que dice que si tienes en Idealista casas procedentes de herencias no o sea bueno todas las casas procedentes de herencias están en Idealista pero lo que no tenemos es un clic que permita que se diga esto es una casa de herencia pero obviamente lamentablemente ha habido miles de personas que han dejado una vivienda que van a salir al mercado y que los propietarios los propietarios que les llega son propietarios uno que no tienen vinculación emocional con la casa entonces esto de es que es mi casa no voy a venderla porque yo pagué y tal dos probablemente no conozca ni el barrio porque a lo mejor es la casa de la hermana de mi abuela o de la hermana de mi madre que me la ha dejado en herencia somos tres hermanos y no sabemos muy bien quién la vende y se la damos a una agencia local y la agencia local un día te llama que tiene una oferta y en tercer lugar que son propietarios que les ha tocado prácticamente la vivienda sin pensarlo y que lo que quieren es liquidar la operación cuanto antes entonces el chollo va a ser en grandes mercados viviendas que presiden de herencias que gestionan agencias y yo aquí sí que rompo una lanza por las agencias porque son las que en la crisis pasada consiguieron mejores precios cualquier agencia que puede conseguir un desconto de dos dígitos de más de un 10% porque conocen muy bien el mercado saben muy bien cómo tienen que negociar con el propietario sobre todo si son herederos y son los que hacerán operaciones más rápidas bueno yo creo que va a ser muy importante mirando para adelante pues cómo están encarando en las distintas administraciones a nivel autonómico todo el tema de la oferta o sea todas las medidas por el lado de la oferta para ver cómo evoluciona el precio porque bueno una cosa es predicar y otra de artigos o sea que está muy bien porque yo creo que ahora que se está viendo que distintas comunidades autónomas toman caminos tan distintos bueno lo veremos no tardando mucho cómo va evolucionando no sé si creo que sale hoy yo leí anoche en la entrevista que le hacen a Montoro en creo que es en El Mundo que es fascinante de o sea de un poco lo que él habla del ministro de los presupuestos eternos y de la situación que él se encontró que él dice yo me encontré sin liquidez y ahora hay mucha y que habla es curioso dice no van a subir impuestos no o sea sería una locura y un poco lo que le pasó a Mújica él habla de Alberto Garzón que a Alberto Garzón le he enseñado yo economía en el Congreso se leyó el libro de los años 60 y no ha salido de ahí entonces yo creo que a nivel político esto lo hemos hablado alguna vez yo creo que nos va a sorprender cómo se van a topar con la realidad y cómo muchas de las medidas que vemos constantemente en los medios va a ser mucho más difícil de implantarse y va a ser mucho más difícil de sacar adelante entonces entre la incertidumbre sanitaria de un rebrote en confinamiento etcétera que yo sinceramente creo que no se va a producir yo recomiendo a los que nos estén viendo hay un libro que se llama El jinete pálido que es de una escritora americana que lo publica en 2017 que es el mejor análisis que yo he leído de la gripe española y vamos después de leerlo yo estoy convencido que no va a haber ni rebrote ni confinamiento ni nada y cuando llegue octubre noviembre diciembre y veamos que no viene ese segundo apocalipsis yo creo que ahí ya va a ser como el pistoletajo de salida para 2021 Bueno yo creo que con eso no nos quedamos porque estamos cumpliendo con la hora aquí vamos a ser siempre muy estrictos con el tiempo sobre todo el que tomamos de nuestros invitados yo creo que ha sido una conversación interesantísima hay una pregunta sobre lo de las tres viviendas no sé si hay una pregunta que es sobre las tres viviendas durante el confinamiento el gobierno lo que hace es si un propietario tiene una, dos o tres viviendas puede cobrar el 100% del alquiler y el inquilino lo que tiene que hacer es si no puede pagarlo va al ICO y pide esos microcréditos que son a pagar sin intereses a 10 años entonces digamos que un propietario hasta tres viviendas tenía cubierta y garantizada el cobro del alquiler hasta cuando ya tienen más de 10 viviendas entre tres viviendas y 10 es un porcentaje desescalado y a partir de 10 viviendas el propietario ya sea persona física o jurídica tenía dos opciones el inquilino y la voluntad del inquilino o le pedía una moratoria de cuatro meses es decir no te pago durante cuatro meses el alquiler y eso lo recuperamos a los meses siguientes o te pago durante cuatro meses el 50% pero claro si yo tengo dinero y no tengo inversión el mensaje que han recibido muchos inversores es oye hasta tres viviendas cobro el 100% del alquiler y mi inquilino no pueda acogerse ni a moratoria ni al desconto del 50% pues bueno aquí está esta aclaración pues termino con con terminamos con 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 el diálogo en la conversación que hemos tenido Fernando y yo yo creo que es muy de agradecer pues que nos dé estas noticias de primera mano desde luego Idealista tiene el mejor pulso de lo que está pasando en el mercado inmobiliario español y lo que está pasando en el mercado inmobiliario español no es nada muy distinto de lo que está pasando con el resto de la economía la recuperación aunque a algunos les pueda sorprender está siendo mucho más fuerte y mucho más rápido de lo que cabía esperar incluso en el inmobiliario que es una decisión pues mucho más madurada mucho más que se madura durante mucho más tiempo y bueno pues hablar con personas constructivas como como es Fernando en este entorno tan pesimista pues es muy muy agradecer yo agradecerte que hayas estado aquí te volveremos a invitar como siempre sabes que esta es tu casa y bueno es que siempre vengo cuando me convocáis o sea que encantado y bueno pues te damos un abrazo que es pequeño por los que estamos aquí pero que sepas que lo agradecemos gracias 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 Gracias.